Controlar la situación, tener sangre fría, enfrentarse con el miedo, salir ileso de una pelea, impedir un atraco o evitar una violación. Esto es el Krav Maga, un método de defensa personal utilizado por los servicios secretos israelíes y el FDI, que ahora está al alcance de cualquier ciudadano por su sencillez. Imagínate que una persona te va a dar una bofetada, ¿no? Pues una reacción natural es levantar la mano e intentar protegerse. Por lo que hace Krav Maga es trabajar con esa reacción natural, corrigiéndola, ¿no? Por levantar la mano a un ángulo de 90 grados y corregimos simplemente la postura, pero son reflejos naturales. Una modalidad de lucha de contacto empleada por los grupos antiterroristas de élite, en la que no hay posturas incómodas ni llaves complicadas. Todo se basa en desarrollar el instinto de defensa, estudiar las reacciones intuitivas y perfeccionar los movimientos naturales con el único fin de hacer frente a una agresión. Aquí además lo que nos enseñan es a no pensar demasiado los pasos. Primero tenemos que ser muy conscientes de todo el movimiento, pero a lo largo de, bueno, pues tras repetirlo y repetirlo, se logra que no haga falta pensarlo. Es eficaz y contundente. Y no se precisa demasiada fuerza física para ejecutarla. Tenemos alguna técnica, la más sencilla y básica es los dos pulgar en los ojos, la punta de los pulgar, la punta, ahí, empujando muy fuerte la cabeza por detrás, para hacer una hiperflexión de las cervicales y después ensuciar abajo, boom, más una patada antes de irse. Y si empujo mucho los testículos, boom, él se puede cerrar la pierna, boom, y te puede desequilibrar, ¿vale? Ahora, otra vez, de aquí, si, boom, pego y salvo la pierna más rápido, voy a hacer más sencillo. Es su tercer día de clase. Después de sufrir tres atracos y un intento de agresión, decidió aprender a defenderse. El método israelí era la mejor opción. No necesita experiencia previa ni una preparación física específica. El entrenamiento que se hace es, pues, un poco de calle, o sea, para que nos sorprendan, incluso nos someten, incluso a veces en la clase a cerrar los ojos y en cualquier momento te pueden dar un golpe por cualquier sitio para que tú reacciones rápidamente. Entonces supone que en la calle eso nos va a poder ayudar. ¿No tienes un par de euros sueltos? ¿Cualquier cosa me vale? No tenemos nada, tío. Pero, 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 pero... Gran parte del aprendizaje consiste en evitar situaciones violentas y de peligro. Si puedes quitarte de en medio, vete. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa me ha sido el coño. Tranquilízate, ¿vale? Quieto, tranquilo. Si puedes solucionar el problema hablando, hazlo. No se trata de crear héroes, sino de salir airoso del conflicto. Tú lo que haces es defender tu persona. Y para eso tienes que olvidar todo lo que es orgullo, dignidad. Eso no tiene cabida. Una afectada realmente es algo tan grave. Es algo que realmente justifique que te veas metido en una pelea o en una estación de riesgo. Yo creo que no. Tranquilo. Evitar la pelea no siempre es posible. Así que cuando el ataque es directo y no queda más remedio, es importante recordar los dos puntos más vulnerables. Los ojos y los genitales. Cuando él venga a quitarte el bolso, lo que haces es, acompañas el movimiento, aseguras el bolso, porque para eso es tuyo, y según sea él, en un momento dado, quedará un poco enfrentado a ti. Si tienes esa ocasión, pierna derecha. Pum. Genitales. Pierna izquierda. Pum. Genitales. Y corres. Te vas. Nunca te quedas. También hay que aprender a controlar el miedo, a observar más allá de la agresión, mantenerse frío y buscar alrededor cualquier objeto que sirva de ayuda. La persona suele enfocarse en un punto, es lo que se conoce como el efecto túnel, y pierde de vista todo su entorno. Y eso no es bueno. En Kran Maga intentamos entrenar el hecho de que la persona esté atenta a todo lo que le rodea. Tiene que controlar su entorno, tanto si es algo bueno como si es algo malo. A lo mejor puede encontrar un palo en las proximidades que le pueda servir como arma improvisada, o puede también controlar que no haya un segundo agresor que venga a intentar sorprenderle. Tiene que correr un poco más de distancia con el pie para que no se acerque mucho aquí. Pum. Pum. Hop. Llega. Y de aquí, no pegar así, ¿vale? En diagonal, pero bien pum con el culo, para que no se rompa el brazo. Pum. En el agarre, pum, el codo más alto y la cabeza tiene que agacharte para pegar con el tercero superior en la barbilla. Pum. Aquí, ¿ok? Y ya te... En el Kran Maga no importa la fuerza física ni la altura, solo la rapidez mental para elegir el movimiento exacto. Una habilidad que se consigue con la práctica. Tu primera preocupación es que no te estrangule. Para ello, vas a levantar tus manos, con los dedos recogidos, uno es una trapeza y lado también, a la altura de donde lo notas. Y ahora haces un movimiento explosivo hacia abajo, al tiempo que sacas un poco el pecho hacia adelante. Para terminar, vas a utilizar la palma de la mano para golpearle. Pum. 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 Las veces te da falta en la cara. Potenciar el instinto de defensa que tiene el ser humano. Habilidades innatas, movimientos autómatas que perfeccionados pueden salvarte la vida o por lo menos sacarte de un apuro.